Vamos a conocer cuál es el estado de ánimo, bastante convulsionado de aquellos comerciantes que dicen verse perjudicados en un 30% de sus ventas y están bajo el registro del carril exclusivo que ha hecho que se merme el comercio. Más allá de esta situación, ellos están indicando que van a apelar a la justicia para que se dé de baja con la intención de seguir adelante con los carriles exclusivos, inclusive expandiendo su zona de influencia y no descartan la posibilidad de mudarse de lugar para tratar de evitar esta merma en sus ventas. El motivo concreto es que estamos en contra de los carriles exclusivos en un 100%, nos ha afectado terriblemente los comercios de toda manera, tanto audiencia de gente, tanto caja, tanto seguridad, que es muy importante. No le vemos el sentido que dos calles de la ciudad tengan carriles exclusivos y el resto no, entonces queremos ver si nos pueden escuchar y nos pueden entender. Nosotros que tenemos un montón de empleados, un montón de impuestos que pagar, un montón de gente trabajando, hay panaderías grandes con muchos empleados, hay negocios grandes con muchos empleados, negocios de muchos años, se ven afectados muchísimo en su caja y les está costando afrontar los gastos que, bueno, todos sabemos cómo es el comercio en este momento. Yo creo que lo que más afecta es la posibilidad de bajar al cliente cerca de tu comercio, perdés exposición por este mismo motivo, porque, bueno, al ir buscando un lugar donde estacionar, se te va alejando de tu negocio y, bueno, en definitiva se termina perdiendo y si por ahí lo llegó a ver ya después de dos, tres vueltas ya ni sabe dónde está tu negocio. Acá se quiere acomodar la ciudad al transporte y no el transporte a la ciudad, entonces por ahí a lo mejor hay otro tipo de propuestas, hay otro tipo de estudios y me parece que no nos cabe a nosotros arreglar el tema del transporte. Los carriles exclusivos realmente es una medida muy apresurada, realmente nosotros estamos de acuerdo con los comerciantes que eso se tiene que rever, cualquiera se puede equivocar, habría que ver las previsiones, los cálculos que han sacado, que realmente, bueno, a la luz, digamos, de los hechos, no son positivos para la actividad productiva de la ciudad de Rosario porque realmente el resentimiento que hay en la actividad comercial es muy acentuado. En ese sentido, bueno, los carriles exclusivos no, sí, a otra alternativa, por ejemplo, entrar al centro con patentes pares, patentes impares, veremos cómo se hace, pero este proyecto de plano los comerciantes no quieren saber nada.